Buenas tardes amigos profesionales del Comercio Exterior, estamos con don Alejandro Chagón que es el coordinador general de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco de la Comisión de Comercio Exterior de la NIER. Don Alejandro, muchas gracias, que bueno, que me da la oportunidad de hacerle algunas preguntas todo referente a la ley de puertos. Bueno, tengo entendido que según su exposición, usted tiene pensado, bueno, la administración tiene pensado captar cargas de transbordo en los puertos con orígenes y destinos de otros países. Podríamos decir como Puerto Ascub, como se pretende con Lázaro Cárdenas y Manzanillo, parece ser que es más la carga que se maneja en el Pacífico. ¿Qué tanto, la pregunta que tengo en la primera es qué tanto de esa carga, perdón, qué tanto de las inversiones serán mexicanas y qué tanto de las inversiones serán extranjeras en ese sentido? Le quiero hacer otra pregunta también, ¿cuánto de las cargas que van a manejarse serán nacionales y cuánto tiene proyectado o pensado que serán las cargas extranjeras? Claro que sí. Respecto a lo primero, todo dependerá de quién gane las licitaciones. Por ejemplo, si es una empresa mexicana o si es un consorcio formado por empresas mexicanas en combinación con empresas extranjeras o son empresas extranjeras. Si es el primer caso, pues será la totalidad de inversión nacional, si no una mezcla de ello o si no es inversión extranjera. Creo que lo que es importante es, por un lado, que se realice la inversión por lo que genera en empleos y por lo que va a generar en eficiencia portuaria una vez que esté realizada. Y por otro lado, el que la tengamos hecha de manera que la carga pueda seguir creciendo por los puertos mexicanos. Por los puertos mexicanos, como transbordo también. Como transbordo, como carga de origen y destino y como carga a la que se le puede dar un valor agregado. Mencionaba yo hace un momento el caso específico de Lázaro Cárdenas en el que se está trabajando para tener un recinto fiscalizado estratégico. De manera que sea no solo carga de transbordo que se baja del barco en la primera maniobra y se sube nuevamente al siguiente barco, sino que sea carga que se le pueda dar un valor agregado como tal, desde etiquetado, empaquetado, dependiendo hacia dónde va la carga, o si son autos, por ejemplo, accesorios, también dependiendo a qué mercado va, si va de exportación hacia los Estados Unidos, que será distinto el producto si va hacia el centro o Sudamérica y que esa mano de obra que se emplea en dar el valor agregado a los productos se quede en nuestro país. Eso aumentaría obviamente las arribos de los buques de todos tamaños. Claro. De ahí entonces pienso que es el resquemor, o vamos a llamarle, suspicacia de parte del legislador Gés Manero, porque una de las partes en donde hace mucho énfasis en su ley, bueno, en su proyecto de ley, es precisamente en la cantidad de ingresos que tiene un puerto por los derechos que pagan los barcos. ¿Qué puede decir usted al respecto? No, porque no creo que deba de tener ninguna preocupación ni resquemor, yo creo que la manera en como están organizadas las administraciones portuarias integrales es una manera muy clara en su operación, muy clara en su auditoría, en los órganos que la supervisan y por lo tanto en la claridad con la que se manejan los recursos que llegan a través de ellos. Como cualquier empresa busca obtener utilidades, específicamente, ya no como cualquier empresa, estas son empresas que buscan reinvertir esas utilidades en mejorar la infraestructura. Y podemos ver lo que en los últimos años así se ha hecho. No podríamos pensar en, si estamos hablando, volviendo a Lázaro Cárdenas, no podríamos pensar en el puerto que tenemos el día de hoy únicamente con la inversión privada que se ha hecho, sino con las utilidades que ha tenido la pila de Lázaro Cárdenas que le han permitido continuar con los trabajos de dragado, como lo fue el año pasado con el dragado del Canal Norte y como lo es ahora el dragado de la Darsena Norte, que permite que lleguen buques de mayor porte. Los buques, portacontenedores de más tamaño que llegan a América Latina, han llegado al puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, creo que el esquema que tenemos en cuanto a su organización y seguimiento es muy adecuado, nada más hay que conocerlo a profundidad y yo creo que haciéndolo así se evita cualquier duda de su explicación. Hay otra parte en la proyectada ley y que es muy parecida también a la ley que estuvo a de aprobarse la legislatura pasada en cuanto a la voz, que no el voto, de los inversionistas. Y ayer Carlos Riveros, ojalá y pudiera ver el barrovento el día de hoy, ahí viene la entrevista, habla también de que los importadores, los exportadores tuvieran también posibilidad de voz y voto. Porque, pues tenemos buenos puertos, llegan barcos, pero la carga es de los productores. Entonces, ¿qué me puede usted decir al respecto? ¿Cree usted que deban los inversionistas tener voz en las decisiones de la política portuaria? Yo creo que la voz la tienen ya en los comités de operaciones de los puertos, en los que hay representantes de los inversionistas, de los terminaleros. Habría que analizar específicamente qué más es lo que quieren y ver de qué manera se puede acomodar dentro del esquema que tenemos para tener, digo, siempre es útil tener... Opiniones. Exactamente, ¿no? Pero si hay algo que he procurado yo desde que llegué a la coordinación de puertos, ha sido escuchar a los diferentes actores que participan de una u otra manera en la actividad portuaria. Don Alejandro, sí, perdón. Hay que hacerlo. Don Alejandro, usted participó en la consulta que hicieron resistente a este manero. ¿Usted conoce la ley? ¿Le fue consultado? ¿Le fue tomada su opinión? A mí me invitaron en una ocasión el diputado personero de la Comisión de Marina a que les diera yo mis puntos de vista sobre cómo veía al sector portuario, las necesidades que veía yo para dar mayor certidumbre al inversionista y mayores plazos también a veces... ¿Mayores plazos en la concesión? Digo, inversiones, perdón, plazos que permitan una maduración adecuada de las inversiones. No son inversiones cuantiosas y no podemos pensar que se van a recuperar en dos años. Sí, una grúa de esas pos-Panamá. Son inversiones de varios millones. Varios millones de dólares. Sí, y creo que lo que permite la ley ahora son tiempos razonables. ¿De cuánto estamos hablando o cuál fue la opinión de usted? ¿Cuál fue la sugerencia de usted? Yo, en términos de plazo, me parece adecuado como está la ley actual. ¿De 25 a 20? No, no, no. De las concesiones son de 50 años. 50 años. 50 años es el máximo. No quiere decir que todas sean de ese tiempo. ¿Cuántos concesionarios tienen a 50 años? Todas las administraciones portuarias integrales son concesiones a 50 años. Sí, pero ¿privadas? Pues no tenemos a 50 años. No, ¿verdad? Creo que la mayor es 25. En 30, en fin, varía, ¿no? Pero sí. Y en cuanto a la ley, porque tengo entendido que la ley, es la última pregunta, don Alejandro, ya sé que usted está muy ocupado. En cuanto a la ley de inversión externa directa, tengo entendido que las administraciones portuarias integrales no permiten inversión externa. Las administraciones portuarias integrales públicas. Sí, las administraciones portuarias efectivamente no pueden tener la mayoría nacional en la composición. Pero, ¿haría usted alguna sugerencia en cuanto a eso? Por lo pronto creo que no se ha funcionado bien así y han estado bajo la administración federal, más importantes, y creo que está funcionando bien ese esquema. Yo creo que el que permitamos la inversión en las terminales por parte de la iniciativa privada, sea nacional o extranjera, tiene los portuarias funcionando de manera adecuada. Nada más hay que darle certidumbre a esa inversión. ¿Certidumbre? Pues, don Alejandro, agradezco mucho su atención y muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Mucho gusto.